Hola señores, ya llegó el gran día de Jamilek, ahora Jamilek Así es señores, les vamos a presentar la maravilla que hicimos con los cosméticos Va lo que es arreglo de Susana, Doris y mío Así es que esperamos les haya gustado, no somos profesionales, ¿verdad? Pero hicimos lo que pues más o menos nosotros creemos conveniente Y pues el cambio se ve rotundamente y quiero que ustedes me den unas palabras Susana, ¿cómo la ves ahorita que ya terminada? Hermosa, un gran cambio, ella dio un gran cambio, se ve espectacular Ahora sí te queda claro que no hay mujer fea sino que mal arreglada Sí, es cierto Ok, ahora vamos contigo Ella, como dice, de verdad que ella es diente nerviosa por el cambio de look Porque ella nunca se había visto tan hermosa como se ve Y pues primero la miro nerviosa, ¿verdad? Pero esa es parte de la experiencia que ella está pasando Pero se ve hermosísima, se ve hermosísima Y pues ya la van a ver para que opinen cómo se ve la Wendy Mamalora, ¿cómo la ves? Sí, está bien bonita Está bien hermosa ella Es que como, es que ya la gente ya arreglada tan bella ¿Veis? Ahí la van a ver, se van a sorprender cuando la miren todo Ok Suena tambores No, no, está dormida A la cuenta de 1, 2, 3 Finalmente La, 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 la Vuelta hermana, vuelta, vuelta, vuelta Bárbara Ahí está, te voy a tomar una foto Vamos a ver Vaya, miren desde acá, miren el cambio Miren, 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 miren y una vuelta hermana de espaldas ok ahora te pregunto a ti cómo te sientes con este cambio nervioso porque nerviosa porque nunca había pero y qué piensas acerca de este cambio de lo que te han hecho bueno que siempre han apoyado en todo momento así es señores ustedes las cejas si no se las maquillé súper bien porque como ya anda su ceja al natural entonces lo que hice fue darle lo que fue un baño de color simplemente eso el labial pues se lo hecho susana y el delineador y también le hizo lo que es unas trencitas acá que quedó espectacular me encanta me encanta me encanta y pues la verdad ya me le quedó espectacular como un bomboncito asesino y yo estoy más que seguro que así como te encuentras en este momento pues si vas a la calle a usulután o a donde sea si te salen pero puedo a morir así es que quiero que me digas que te expreses tus sentimientos pensaste algún día que ibas a quedar así por qué porque como acuérdate que mi vida ha sido solo trabajar y trabajar cuando uno tiene hijos uno tiene que luchar por ellos y no me quedaba lugar para hacerme todo esto que me han hecho ahora así es pero te sientes cómoda o te sientes incómoda cuenta me siento incómoda porque nunca había andado así pero uno se acostumbra después pero me siento bien porque estoy con ustedes aquí que me están apoyando ok imagínate que de un rato para otro y la verdad que tanta gente que te apoya tanta gente que dice si una acera romántica que no sé que ya ya son casi las cinco de la tarde y pues la verdad me siento bastante contento y dichoso de poderte hacer un cambio de luz a ti y pues espero que le enseñe este vídeo a tus hijos y te digan wow como quedó mami que no sé qué y te van a ver muy diferente la verdad porque al antes y al después eres otra mujer eres otra mujer y se le va a tomar el fotito de los otros vídeos entonces puedes tomar asiento para mientras los chicos están allá trabajando preparándote todo para cuando ya esté así es que aquí está doris también que se está maquillando para que no se le ocurra el maquillaje siendo fijador no se le va a correr así es que venga se maquillen se retocada hermana sabes que está susana le puede quedar aquí el volado si ella lo llena quiere que te lo voy a buscar me voy a hacer a mi manera vaya pues aquí habla aquí voy a dejar nunca me he hecho las cejas pero yo voy a ver cómo es que las hacen vamos a ver nunca me he hecho esto pero voy a intentar ahorita mismo con la panza lo voy a rellenar no sé si pero le va a quedar bonito porque no no es la corta corta pero no le dije que no es corta corta se siente celoso se siente celoso vamos a ver porque ella se pone verdad no pero tiene por qué celarla pues tiene todo su derecho por eso miren no me puedo hacer las cejas porque nunca me he hecho las cejas una vez una vez me hice las cejas y fue un de Carla vieran cómo se reían de mí porque yo nunca me he hecho las cejas señores y me la había dejado hasta aquí ve bueno ah no es que esta es mi ceja aquí es mi ceja mire ve las 10 ancho por eso no me las hago yo no me gusta vean va por el motivo que no me las hago si hermana ponete el ojo vaya a mi se las deja no me las puedo hacer por eso no me las hago solo me las peino soy unida de aquí porque me las depilo de aquí porque si no me viera puro a mí me encantan pero así porque me iba a tiempo de aquí en allá y yo te hubiera puesto que el negro fíjate aquí muy grande yo me voy a poner yo me voy a poner un vestido que me mandó una suscriptora y chate hermana de este bolado aquí ve niña ya chito no me echan mucho que no me gusta vaya va a echarle otro que este animal es bien jolota vos llora cuando le echan mucho esperate que te lo estoy regando niña vaya no susana es de bolado te queda espectacular que huele rico a chucha me encanta échate aquí ve no es que está fíjate que el maquillaje es así esta no está en los ojos vaya esta brocha tiene bastante esta brocha tiene bastante esta brocha tiene bastante yo amo mis pecas pero te queda bien eso que te quito ahí ¿verdad? si te queda bien hasta aquí me chocas en la jeta ve más que se me quebró el polvo anoche de estos mismos tengo yo ¿verdad? y se me cayó de la bolada chingatillo el niño en el suelo se me quiebró ya van a ver a la azucena yo me voy a poner un vestido largo pero qué hermosa ahí no está un ganchito te puedo prestar uno aquí quiero un ganchito por eso es que vos no te quieres ir a poner ricky cookie ¿por qué no quieres hermana? no pero anda bien entrita con esta falda ajá está bonita la falda fíjate bien socalo mira tú hombre vieras cómo está trabajando allá ¿nunca había cocinado? no pues allá lo están poniendo a hacer carne y a todo manita todo a todo a todo es que hoy está cocinando para todo hoy está cocinando especialmente para ella es que sí hermana ricky cookie y los mujeres está ayudando ¿eh? este ganchito lo pones por dentro y no se le va a ver feo ¿la pones y lo pones? y mi hermano el chico le está ayudando también ajá él es el cómplice sí así es que ahorita se está preparando saluditos ahí a mi amorcito hermoso ahorita se está preparando Susana con ese ¿cómo se le puede llamar ese volado? enterizo enterizo y se va a ver más ricky cookie ya estuvo a la cuenta de uno hoy anda bastante un depredo anda dando uy sí así es que hoy vamos a entrarle con todo con todo con todo para pintura desde ayer a la noche ni a la de mi madre entera espérate ya 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 ya